y a continuación le mostramos imágenes que llegan hasta nuestro medio de comunicación a través del yo periodista vecinos denuncian que tanto la entrada como la salida del colegio Abaís está en mal estado totalmente intransitable esto debido a las fuertes lluvias que se vienen dando en nuestra ciudad piden a las autoridades poder dar una pronta solución ya que les perjudica tanto a la salida como entrada de sus viviendas